Continuamos hablando de nuestros deportistas, especialmente de la disciplina de patinaje, quienes representaron el municipio de Tuluá en un festival de este deporte que se realizó en la ciudad de Buga. Más de 40 competidores tulueños participaron en un festival de patinaje en Guadalajara de Buga, donde varios de ellos se subieron al podio. El nivel de competencia de los niños es muy bueno y hemos mejorado mucho en ese aspecto, que es lo más importante con estos campeonatos que se hacen en estos festivales, es para que los niños vayan a competir y vayan haciendo el diferente proceso hacia los grandes campeonatos que vienen. Los deportistas entrenaron seis días a la semana para mostrar su buen nivel deportivo. Entrenando todos los días, entrenando muy duro y muy disciplinado. Este festival fue una preparación para afrontar competencias de mayor nivel. A los grandes campeonatos, a campeonatos nacionales, a campeonatos a copas, a ranking. ¿Por qué? Porque los niños vienen desde un proceso de escuela, de todos modos, porque son escuelita, vienen de los cuatro, cinco, seis años, siete, ocho, diez, hasta los once años. Pero sin embargo llevamos niños que ya llevan otros campeonatos, pero vienen y compiten y están activos todo el año, para que cuando lleguen los campeonatos fuertes ya no tengan ese shock que hacen cuando llegan a un campeonato grande en ese mundo de gente. Entonces se preocupan, ya van a venir, ya están habituados a encontrar tanta gente, a lo que está pasando. Los patinadores venían de competir en Palmira y las falencias que lograron identificar en ese campeonato las pudieron reforzar y mejorar en Buga. Habíamos tenido inconvenientes con lo que era el trabajo de los deportistas de novatos en el paso pues a pasar el grupo adelante y pasaban, tenían que pasar por arriba y buscaban pasar por arriba, eso fue lo que vinimos a corregir y eso se corrigió en Buga. Todavía pues hay errores por corregir, pero bien. Los tulueños iniciarán entrenamientos para los Juegos Nacionales. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.